Un minuto puede hacer la gran diferencia entre salvar una vida o tener una complicación. Es por eso que en la Cruz Roja de Pérez Celedón enviaron un mensaje a los ciudadanos para que tengan claro ese panorama. Detectamos que las llamadas entraron 5 o 8 minutos después de que se empezaron a dar este tipo de transmisiones. Entonces es muy importante que siempre que lleguen a una escena, cualquier curioso, llamar al 911, brindar la información que se les solicita para que así podamos tener respuesta a tiempo. En muchos casos, la curiosidad termina complicando el trabajo de los cuerpos de emergencia. En la parte de la naturaleza humana a veces querer ayudar, otras veces solo el hecho de curiosear. Pero para efectos de nosotros como respondedores, este efecto mirón, como usted indica, a veces hace que el tránsito sea más lento, que la unidad tenga que realizar una serie de maniobras adicionales o que el flujo vehicular sea menos fluido. Entonces esto, ¿qué es lo que el efecto tiene? Nos va a generar un atraso en la respuesta. En un cantón con alto porcentaje de accidentes de tránsito, como es Pérez Celedón, los minutos a la hora de atender una emergencia son vitales. Que en ocasiones estas no llamadas a tiempo o que alguien, de repente su prioridad no sea realizar la llamada y activar el sistema 911, se pueden perder minutos valiosos. El efecto mirón también va a tener esta consecuencia de retrasar un poco el servicio, pero sí lo más importante y lo que queremos hacer mayor énfasis el día de hoy es activar el 911 apenas se da el incidente. En la Cruz Roja también recordaron la importancia del uso correcto del 911. El 911, recordemos, es un servicio, un sistema que integra a todas las instituciones. Entonces, antes, cuando había que llamar al 128, al 117, al 128 y a cada institución por separado, entonces había que darle la misma información cinco o seis veces en cinco o seis llamadas. El 911 viene a integrar todas estas llamadas y nos pasa la misma información a todas las instituciones. ahorrando mucho tiempo y capacidad de respuesta. En Pérez Celedón, las atenciones por parte de Cruz Roja son variadas.